San Lorenzo Buracán San Lorenzo Buracán, muchachos San Lorenzo Buracán Alarco Hernán Galíndez, Lucas Souto Fernando Tobio, Lucas Carrizo César Ibáñez, Alan Soñora Muy buen jugador Rodrigo Echevarría, William Alarcón Héctor Fertoli, Walter Masanti e Ignacio Puceto 4-4-2 en la disposición táctica que jugó el Buracán en el Tomás Adolfo Ducó, la gala tranquilo ¿No está jugando Franquito Alfonso? Sí, entró, bien, bien Franquito, que sume minutos el pibe, mirá está Andrés Roa, volvió del ex independiente en Huracán, Hernán de la Fuente ex Veles, bueno y así jugó San Lorenzo con la línea 3-4-3 jugó con Facundo Altamirano atajó al muchacho, Gonzalo Luján que volvió del preolímpico, Johan Romaña, que a mí no me parece muy bueno, pero bueno, Gastón Hernández, gran central también Agustín Giai por el carril derecho Malcom Braida por el carril izquierdo Francisco Perruzzi con Elia Elian Mateo Irala de doble 5 dos pibes jóvenes después por izquierda Barrios ah, no, jugó con la 3-5-2, claro Barrios de Mediapunta y Erazo y Vareiro de doble 9 y hubo un quilombo con Iván Leguizamón metió tres cambios nomás metió tres cambios nomás no jugó La Roca no jugó Iván Tapia Cristian Tarragona no jugó qué rabaro tres cambios nomás tenés cinco cambios para meter y Huracán metió tres cambios también pero que hicieron un Capia un Capia hicieron un acuerdo para usar tres cambios cada uno raro a ver 0-0 aburrido que hay para atacar en una de cáncer en eso no, 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 no bien Puceto que jugadorazo Puceto me encanta Puceto muy bien el que llega de frente quiso pegarle otra vez Puceto con la pelota el pase va llegando para el arcón abriendo por costado levantaba Iván y se espera más Santi viene Echeverría se le está con el arquero hay salida de Hernández para rechazar en la puerta del arco por Dios insiste el globo se viene con Iván y es no, no, no triste momento del partido en donde Huracán por detrás pasaba Iván muy bien muy en el lobo arrancó en el lobo de local arrancó muy bien Huracán de local muy bien para, para para que hiciste acá más fútbol Huracán toca bien la pelota Triangula Asocia están viendo eso chat están viendo eso perdón eh voy a volver para atrás un poquitito están viendo son bolsas de Carrefour Asocia después de ganar los duelos San Lorenzo que está a los gritos sin subas pancunaban pancunaban a ver jugo preparado Huracán muy en el centro muy en el centro muy en el centro recuperó bien Irala ahí uy Lukaku a ver Lukaku perrito pasala 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 siempre barrios me explican esta necesidad Barco y Echeverria hacen lo mismo por qué no hace tac y Barrio busca el espacio acá tac tac se complica solo termina sacando un granísimo remate pero morfón boludo ahí es mejor para mi barrio a ver prepara estas preparadas estas preparadas no las entiendo boludo de qué sirve hacer este pas acá para que este mete un pelotazo ya te puede salir pero hay más chance que no te salga a ver a ver cambia ese costado izquierdo se viene Huracán para la pelota Soniora levanta al centro al golpe de cabeza casi termino metiendo un golazo me cerró el orto pero me explicas esto me explica esta jugada no entiendo todo desvío fue no 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 casi me cierra más metido en el partido más concentrado no Hernández me encanta cambios de frente Malcom Braida este rebote que le viene muy bien que bien a Huracán cabecea Braida era gol en contra y Hernández te dije el más metido el más concentrado va a buscar Braida la tiene Braida se viene San Lorenzo que un jugador Braida espera Braida muy bien Braida por costado viene Giai que limitado que eso que limitado que eso Giai querido te está haciendo el 2-1 el perrito Barrios jugador de Tik Tok muchachos jugador de Tik Tok Agustín Giai lo querían para River mirá lo que hace Giai buen centro que buen centro no Luján Luján y Hernández me encantan y los grandotes yo si soy San Lorenzo lo echo a la pija al técnico ya los centrales lo tenés son estos dos Luján y Hernández basta de la línea de 5 ves que ves que es lo que te digo muchachos el arquero quiere acomodar literalmente San Lorenzo quiso reemplazar como llamaba el central que tenía antes Rafa Pérez era el colombiano que pasó de talleres a San Lorenzo quisieron reemplazar a un negro con un negro son más racistas la dirigencia de San Lorenzo imposible y es malo este no es el Rafa Pérez que Rafa Pérez era malo también a mi no me gustaba al menos no entiendo que tienen boludo no es bueno boludo no es bueno innecesario meter a este jugador ves lo que hace Romagna bien Hernán que buen cierre de Hernán no está jugando en el huracán porque no le podés meter un gol a nadie y querés meter un gol de ahí tenía más ante a la derecha libre se dice Gustavito López figura ahora el partido es Hernández que salva otro gol acá en el mano te pasan por afuera mirá lo mal que está marcando San Lorenzo querido abrí la pelota acá y este muchacho te la devuelve en una posición más comprometida de gol con Buceto hay una mala entrega Buceto está muy claro muy preciso pica siempre está imposible intratable pero San Lorenzo si quiere volver a pelear algo lo importante tiene que cambiar el técnico ya ya es tarde ya vino la pelota por Barrios terminó saliendo el arquero una vez más ah no tiene Vareiro no mirá Vareiro quedaba solo lateral derecho de Souto que no sale viene para Barrios la tiene Barrios pisa Barrios pasa sobre Mazanti avanza Barrios muy bien Barrios para levantar el centro Vareiro sale Galíndez viene Galíndez el arquero duracá muy bien ahí le gana Mazanti va a abarcar Souto tira el centro antes ya abrió para Braida sobre la marca de la fuente se viene Braida se viene el ciclón este es Braida casi un busca pie primero salía todo vivo bomba comenzó el remate de Insaurante que se va muy lejos más le pegó fino el cambio para que vaya a buscar la pelota Luján exigidísimo sobre Ibañez ojo con esta ojo arriba ojo con esta porque se lo puso a sacar de encima y le puso el codo él quería en el pecho pero es tan bajito Ibañez que ¿dónde le dio? a ver no no es nada no es nada claro Ibañez mide un metro setenta es más te digo algo va el de Huracán a buscarlo va el de Huracán a buscarlo va el de Huracán el arquero hacia el medio primero Ibañez bajando el balón con el abdomen que bien que bochón pásalo pásalo uuuh pasa cerca del palo izquierdo de Altamilano y a veces una jugada individual después de hacer ganar el partido dominaba más San Lorenzo sin hacer nada espectacular y sin segundo palo Frankito Alfonso peligroso pero le tiran la pelota a Fertoli a la izquierda engancha para la derecha y la rosca llega tarde porque se cierra después no se cerró al principio ya hubo rechazo de Romagna en el suelo de Larcón tiran infracción la pelota sigue con Fertoli van a atender a Echeverría no me podes cortar esto boludo miren infracción no como le pinta a Fertoli de la cara que hay van a atender a Echeverría a los empujones y se para con Vareiro guarda como está Vareiro están todas Echeverría ha causado un golpe en la cara uuuh tiene sangre uuuh tiene sangre los compañeros corriendo Vareiro la quiere taquear piden el ingreso de los B no fue nada le mató un mosquito boludo le mató un mosquito hay una invasión de mosquitos chat digna de Tarantino Echeverría sigue discutiendo con el árbitro ahora sí lo acaba de terminar la NASA en el Palacio educó orón las fechas de clásicos es la mentira más grande del país todo o o o o o